Un placer, tomando un amargo, como es nuestra costumbre, el elix paraguayensis, estamos todos acostumbrados. Me gusta el guaraní. Voy a presentar un tema que con toda honestidad, en este momento, siempre improviso en los introitos, no, 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 sí, por ahí macheteo alguna cosa porque las fechas me confunden. Pero en realidad, el tema que voy a presentar, yo no sé si lo tengo grabado o no. Fue tanto que se me escaparon las cosas de la mano. Pero como hay un gran decidor, un amigo mío, gran recitador, ha estudiado artesénico posiblemente, Américo Forte, creo que era oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires, el famoso Cahuuleú. Américo Forte. Y yo lo acompaño en una grabación de él, y me pide hacer este tema. Don Mariano Fuentes, jubilado. Recién lo había jubilado el gobierno, o el gobierno había sacado un decreto que jubilaba a todos los que estaban sin jubilación, en buena obra, mucha gente que se... hubo gente que nunca aportó también y se jubiló después, muy bueno eso. Hubo algún gobierno que algunas... Bueno, entonces algún pesito le dio al jubilado, ¿para qué? Pero este Mariano Fuentes se cansó de hacer trámites y nunca le llegaba una jubilación. Se tomaba el saino viejo, decían al ferrocarril, el marrón ese que viajaba, el saino viejo, le decía al paisanaje. Los dejo en la compañía de este recitador de alto vuelo, de alto vuelo, que nada menos está llenándome de vanidad, diciendo un tema que me pertenece. Don Mariano Fuentes, jubilado, Américo Forte. Gracias y hasta la próxima. Tenía como ochenta cuando uno le dijo que haga los papeles así se jubila, porque anda el gobierno pagando a los pobres que regó sudores arando su vida. Y se fue una tarde como de aburrido, rumbió a las ciudades rumiando desdichas por todo lo que hizo en la cementera de darle a la tierra gastada la hombría. Con lo que tenía de papeleríos haciendo antesalas en las oficinas pasaron semanas, los meses pasaron y después los años en día tras día. Y en una mañana de junio muy frío el correo a su rancho llevó la noticia que Mariano Fuentes está jubilado y sintió en halagos florecer la dicha. Tomó el saino viejo, viajó en un domingo con el hambre mansa que le hacía de guía y en los escritorios de jubilaciones poniendo el grandote cumplió otra visita. le dieron palabra que se esté tranquilo, que vuelva a su pago, que lo llamarían y volvió pensando que el hambre no espera perdiendo las fuerzas sin nada volvía. Así pasó el tiempo, entró en el olvido y él se preguntaba de qué viviría cuando ya su cuerpo estaba sin fuerzas, muy débil sus piernas y todo fatiga. Vivía de limosna de algunos vecinos, encorvada y vieja su fe consumida, asomando toda su tétrica imagen, bajo el poncho yace un ser hecho en ruinas. La garra del hambre le aprieta en el cinto, la vista de triste la tenía perdida. De pago en su honrada conducta la briega, tan solo le quedan las cruentas vigilias. Así corrió el tiempo, cumplió ochenta y cinco, hasta que una tarde cerró sus pupilas y en el castre pobre de su rancho viejo, sin cobrar un peso, cumplió con la vida.